Desde el Gobierno vamos a concentrar todos los fondos regionales del Plan de Barrios y Diputaciones en cuatro proyectos que van a suponer una mejora de instalaciones municipales que podrán completarse o verán avances significativos gracias a esa aportación económica. Esas propuestas aprobadas por la Junta de Gobierno se centran en la reforma de la pista de atletismo por 250.000 euros, la ampliación del local social de la barriada de San Ginés por 200.000 euros, el consultorio médico de Alumbres por 250.000 euros, así como la primera fase de la rehabilitación de la Casa Rubio del Algar por un importe de 300.000 euros, cuyo proyecto, además, se va a presentar a una convocatoria de fondos europeos para la recuperación de edificios públicos. La recuperación de la Casa Rubio ya es una demanda de hace muchos años por parte de los vecinos del Algar, con los que seguimos trabajando para definir su uso. Desde hace años hemos intentado rehabilitar este inmueble a través de escuelas, de las escuelas-taller, pero no ha sido posible y ahora, gracias a este plan de barrios y diputaciones y al dinero que conseguiremos de Europa, recuperaremos uno de los edificios para uso ciudadano, que es de los más emblemáticos del Algar. En el caso de la pista de atletismo, en el ensanche, queremos avanzar en el proyecto de toda la reforma integral de las instalaciones que ya cuentan con un nuevo retoping y pasillo de saltos de longitud. Con este dinero avanzaremos en una segunda fase del proyecto para construir gradas, nuevos vestuarios y otras dependencias en la inversión más importante que recibirá la pista de atletismo desde su puesta en marcha en el año 1986. ¡Gracias! ¡Gracias!